Vamos a aprender a consultar las reservas de nuestro PMB. Nos dirigimos a la pestaña circulación, accedemos al menú lateral y al final tenemos la sección reservas. Podemos ver las actuales, las pasadas, incluso si tenemos reservas pendientes de procesar, podemos hacer clic sobre este enlace. De esta manera vemos todas las reservas que se han realizado que todavía no están validadas. También podríamos realizar una búsqueda por código de barras del documento si tuviésemos una lista muy larga. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!